El veto del gobierno de Estados Unidos a la empresa china Huawei que obligó a Google Intel o Qualcomm a dejar de trabajar con los fabricantes asiáticos aumentó la tensión en la guerra comercial entre las dos naciones, por lo que el gobierno del gigante de Asia se comprometió a apoyar a Huawei y podría tomar represalias contra Apple. El gobierno chino se comprometió a luchar por los derechos de Huawei a través de brindarles toda la asesoría legales, informó el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Liu Can. En conferencia de prensa, Liu afirmó que China prestará atención al progreso de la situación del caso de Huawei y apoyará a las empresas chinas en la defensa de sus derechos legítimos a través de métodos legales, según un reporte del diario estatal China Daily. Mientras que Huawei aseguró que lleva años trabajando para afrontar una situación de supervivencia en condiciones extremas con planes de emergencia que podrían activarse de la noche a la mañana. China podría tomar represalias contra Apple. El conflicto podría afectar no solo a los usuarios de móviles del fabricante chino, sino también a todos aquellos que quieran hacerse con un iPhone o un iPad en todo el mundo. El motivo es que China estaría estudiando represalias contra Apple que aumentarían el precio de los móviles y tabletas del gigante tecnológico estadounidense. Los chinos contra Apple. Además de las posibles represalias por parte del gobierno chino a la empresa estadounidense, ciudadanos se han organizado a través de las redes sociales para defender a Huawei y piden hacer un bocote contra los iPhone y dejar de usarlos y sustituirlos por aparatos chinos como represalia a las restricciones impuestas por la administración de Donald Trump. China es el segundo mercado para los iPhone, después de los Huawei la amenaza se torna creíble ya que una campaña similar, de 2014, derrumbó el liderazgo de la coreana Samsung en solo un año. Apple empieza a mover sus fichas. Diversos medios especializados informaron que los proveedores de Apple, Pegatron, una de las compañías de manufacturación más importantes de la cadena de suministro de Apple, va a trasladar la producción fuera de China a partir del próximo mes de junio, de junio.